Tres bandas de delincuentes mantenían amenazados a los vecinos de Chacarilla del Estanque en Surco. Siempre armados y en modernos vehículos, sus principales víctimas eran los universitarios. Esta joven acelera el paso, pues viene siendo perseguida por unos delincuentes. Por suerte, la universitaria de 22 años logra llegar a esta caseta para dar aviso a los serenos y en pocos minutos se logra la captura de estos dos sujetos. Joel Conde Caguana y Alex Aliaga Guamán, ambos de 23 años. Los dos, según la agraviada, tenían cara de ser chicos sanos porque tenían lentes, tenían mochilas y ella, bueno, no ha visto ningún peligro. Se encuentran documentos de otras personas que no eran de ellos, se encuentran tarjetas, como cuatro tarjetas, una réplica de arma de fuego. Todos estos celulares, billeteras y tarjetas habían sido robadas aquella noche. Este revólver les servía para amedrentar a sus víctimas. Los delincuentes de repente hasta llevan mochila para parecer estudiante. Sí, se hacen parecer, se hacen parecer por estudiantes, o sea, se te acercan de una manera discreta, ven que estás distraída y te quitan el celular. Pero también hay algunos conductores que normalmente ellos cierran las puertas, pero les abren las puertas cuando ellos bajan, o exactamente, entonces como ya tú no sabes si ahí es un complot o es algo diferente. Otras dos bandas preferían esta zona de surco para delinquir debido al fácil acceso hacia la Panamericana Sur, es decir, a su ruta de escape. Los delincuentes por esta zona efectúan los denominados raqueteos, ya que es una zona que está muy próxima a la Panamericana Sur, entonces por allí ellos salen fácilmente. Quienes también se hacían pasar por estudiantes eran Axel Castillo y Luis Chungal. Llevaban siempre una mochila, pero con un arma de fuego y droga en el interior. La misma modalidad era utilizada por John Zapata, Sergio Panduro y Alex Ruyo. Esta última banda de delincuentes hacía uso además de un vehículo con placa falsa. Las tres bandas delincuenciales se encuentran ahora en manos de la Fiscalía. Sin embargo, los jóvenes universitarios todavía transitan con temor por esta zona de surco.